Tengo que pensar y nadie se va Tengo alma, tengo estrellas, amor de verdad Que paren al mundo que me quiero... Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Estoy aquí con Diana, como les he contado antes, ella es parte del equipo de Caribe Azul y la última vez grabamos un video donde ella enseñó a hacer las trenzas de boxeador y han sido un éxito en YouTube, ya tienen más de 15.000 views en 3 semanas así que se me ocurrió que a ustedes les podía encantar que Diana nos enseñe más peinados de esos que sabe hacer con sus manos mágicas Diana, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Hola Máfe, hola chicos Hoy les voy a enseñar un peinado inspirado en Khaleesi de Game of Thrones Es parecido porque a ella le pone extensiones y usa peluca pero es uno más realista para que ustedes lo puedan hacer y cambien sus peinados de todos los días A mí Diana me lo ha hecho y pues se me ven un poco delgaditas porque mi pelo es delgadito pero igual me parece que queda lindo, súper romántico y me muero por aprender a hacerlo paso a paso Así que vamos para allá Para empezar haces cuatro trenzas chiquitas, dos a cada lado También puedes ir cambiando, depende de tu gusto Estas son trenzas normales, así que no se asusten He visto que también Khaleesi usa a veces trenzas mezcladas O sea, esta es una trenza normal pero a veces hacer trenzas francesas chiquitas o una trenza en vez de cuatro Just you and me Siempre me han gustado las trenzas porque en verdad puedes mezclar un montón de tipos y haces un peinado súper diferente y parece que es difícil, pero en verdad no Aquí las bajas atrás y las juntas y haces una trenza Y acá puedes sacar la liguita Y haces una trenza normal juntando Así que lo escoges un poquito de pelo acá para que la trenza sea más grande Y luego las siguientes también las unes a la misma trenza Entonces tenemos que sacar la liguita Bueno, yo la saco porque me gusta más cómo se ve pero también puedes dejar las liguitas Separas el pelo en tres Y eso es una trenza grande Luego haces dos trenzas en los mechones que había separado Y ahora viene lo último que es usar esos tres mechones y hacer una trenza normal también Bueno, espero que les haya gustado este video A mí me ha encantado el peinado y espero que nos puedas enseñar otros más para variar, para la variete No se olviden de suscribirse al canal pónganme un comentario, un like que es súper importante para poder seguir grabando estos videos y nos vemos la próxima semana ¡Chao!